Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy traigo un vídeo un tanto especial y un tanto exquisito En tanto en cuanto te voy a hablar de mi base de datos preferida que es PostRest Y por otro lado te voy a hablar de una herramienta que se llama PostRest Ojito al dato Y es que se trata de una herramienta que lo que te permite es, sin hacer absolutamente nada, levantar una API Una API que vas a poder consumir fantásticamente, sin tener que hacer nada más Y esto está muy bien, porque esto te va a permitir ser mucho más productivo, rápido Y hacer todo tipo de operaciones de una forma muy sencilla En este vídeo solamente te voy a explicar lo básico En la página que estás viendo puedes ver mucho más Porque tienes no solamente cómo puedes hacer consultas Sino también cómo puedes hacer insenciones, actualizaciones, borrados, etc Yo lo único que me voy a centrar es para que veas las posibilidades que tiene esta herramienta Y lo fácil que es ponerla en marcha En mi equipo actualmente tengo instalado una base de datos Postgres Que la utilizo para mis cosas de pruebas y mis aplicaciones y mis cosas raras Con lo cual ya la tengo levantada Te la voy a enseñar ahora Voy a ir a mi... Bueno, a ver, sí ZDockers ZDockers Postgres Vale, aquí está Te voy a enseñar CAD Docker Compose porque tiene un par de cositas interesantes que quiero que veas La primera que ve, la primera es que aquí está el servicio de Docker ¿Lo ves? Simplemente Postgres La última versión de Postgres Aquí estoy utilizando tanto el usuario como la contraseña root Y el nombre de la base de datos que estoy utilizando habitualmente es testdb El puerto es el habitual, el 5432 Y aquí tengo mapeado un volumen a donde debería estar Y con esto ya lo tenemos Aparte de esto, ¿qué tengo montado? Pues tengo montado PGAdmin Que es un gestor que me va a permitir conectarme a la base de datos Y bueno, pues hacer cositas sobre ella Hacer las consultas y hacer todo tipo de operaciones Y luego, por último, tengo una imagen Bueno, tengo un servicio que es Backup Que es atareado Postgres Backup Lattes Que lo que te va a permitir es hacer backups diarios de tu base de datos De una forma muy sencilla No te tienes que conectar No te tienes que preocupar de absolutamente nada Ahora te mostraré para que lo veas cómo está funcionando ¿Vale? Entonces Bueno, aquí cdbackup ¿Ves? Aquí tienes todos los backups que hay Si nos vamos a daily Pues tendrás los backups los últimos El del día 18 Pues esto Los tienes todos Bueno, pues esto es lo que te quería mostrar un poco Y ahora nos vamos a El temita en cuestión Para esto me voy a ir al directorio sandbox Y vamos a irnos a la página en cuestión A ver, aquí Aquí lo voy a desactivar esto Que si no Va a desactivar Fatal, ¿eh? Madre mía Ahora, que torpe Espérate un segundo Que vuelva a donde estaba aquí Vale Para instalarlo Lo que tenemos que hacer es descargar la última versión A ver, que la última versión Para md64 A ver Linux Vale, copiar enlace Ok, aquí Y la voy a descargar aquí Wget Y la tenemos Vamos a descomprimirla Tar X V F Postgres Ya la tenemos Ya tiene permisos de ejecución Vale, ya tenemos la primera parte hecha Ahora nos vamos a ir aquí Y aquí hay un pequeño tutorial Que es el que vamos a seguir Así que tengo que poner esto Porque si En la base de datos Que es donde dice aquí Tenemos que Tal Aquí nos da la pequeña ayuda Y ahora A continuación nos dice Que creemos una base de datos Como yo ya tengo Levantado aquí PgAdmin4 Que lo voy a Otra vez esto Aquí ya tengo levantado PgAdmin4 Vamos a hacer lo que nos dice Y lo que nos dice básicamente es Que creemos este esquema Voy a poner aquí al lado Para no ir para allí Creamos el esquema Esquema que más cosas nos dice Creamos la tabla E insertamos datos dentro de la tabla Un par de datos Dos Ves Creamos una tabla La tabla tiene una clave primaria Y luego tres operaciones Done Para marcar si la tarea Porque es una Esto de tareas Y la tarea está completada El tipo de tarea Y luego Una fecha Un timestamp Y aquí mete un par de Un par de tareas Vale Esto Ya lo tenemos Y ahora que Tenemos que crear un rol Y conceder unos permisos Bien Y que más cosas nos dice Que tenemos que hacer Todavía nos dice alguna cosa más Que es esto Vale Pues vamos a darle al play Vale Esto es porque antes Ya lo había creado Así que Voy a poner esto Así Role autenticator Ya existe Esto ya existe También El esquema API Ya existe Bueno claro Ahora ya está todo creado Vamos a comprobarlo Vamos a hacer lo siguiente Select Asterisco From API.todos Y lo ejecutamos Y aquí tenemos Las dos inserciones Que hemos hecho Vale Hasta aquí está claro Ahora nos tenemos que ir A esta parte de aquí Que tenemos que hacer Esta operación Simplemente tenemos que crear Este archivo de configuración Que le vamos a llamar Ls BIM Config .ini Ya lo tenemos Vamos a cambiar esto Porque yo tengo root Otra es root Esto es usuario y contraseña Que yo aquí soy muy general Y aquí La base de datos Que estamos utilizando Es dbtest Pues ya está Ahora simplemente Tenemos que ejecutarlo Con .barra Postgres Y Config .ini Y me dice que Tururu A ver Vale Aquí tengo Este número está mal Es 2 532 Es que Usuario root Contraseña root Esto lo tengo a localhost Porque tengo mapeado Tengo mapeado El ¿Cómo se llama? El puerto 5432 Del contenedor Lo tengo mapeado En la máquina En el localhost Y la base de datos Te ve Y nada Tampoco Carhors 5-4-3-2 Ah No Está bien Por res Nos vamos a ir Voy a abrir aquí Otro archivo Más Dockers Dockers Postgres Dockers Dockers Postbox Dice que está Levantado y funcionando ¿No? Dockers Compose PS Gente Me ha dejado alguna cosa Postrest Config.ini Ah La base DBTest No existe ¿Cómo que no? ¿De dónde la he creado? Ah Test de B Madre mía Qué fenómeno Test de B F Barra F Barra Madre mía Ahora sí Ya lo tenemos Ahora ves que ya está ¿Vale? Entonces Si yo ahora hago Un Curl Un Curl Local Host 3000 Dos puntos To do Porque si te das cuenta Está levantado en el puerto 3000 Me devuelve las dos tareas Tan sencillo como esto O sea Hemos hecho Una Resa Bueno Hemos hecho No hemos hecho nada Simplemente Hemos levantado Bueno En este caso El contenedor de Postgres Ya estaba levantado Pero en este caso Lo que te he mostrado es Hemos levantado este servicio Que al final Lo podemos meter dentro de un contenedor También perfectamente Ese contenedor podría estar Incluso dentro del Del contenedor este Bueno Lo podríamos meter dentro de la pila De Docker Compose Con lo cual Ahí también tendríamos Este servicio Y lo podríamos tener levantado De forma que podríamos Hacer directamente consultas Como veis Lo único que he hecho aquí Ha sido un Un Select No he hecho nada más Pero podríamos hacer Muchos más cosas Podríamos hacer un insert Tal Que esto Lo tienes aquí En el tutorial Por aquí abajo Está A ver A ver Run Aquí Insertions Todo puede ser modificado Vía la API Esto es para hacer Select Y esto es para hacer Post Vale A ver Dónde estaba Porque aquí abajo Yo me he hecho Este de aquí Get it return Create Un postgre Esto es todo lo que hemos hecho Y nos hemos quedado aquí Porque Esto no lo he hecho ya Que es insertar un elemento En la base de datos Vamos a ver que dice Vale Hay que crear un usuario Y con un secreto O sea Una contraseña Etcétera Etcétera Para poder Utilizarlo Aquí utilizar un token Para poder hacer las llamadas Y que permitan hacer inserción Esto como te digo Ya no lo voy a hacer Porque Si quieres Si te parece muy interesante Lo hago Pero bueno Yo creo que con esto Ya tienes bastante Porque Ya has visto que esto es Súper sencillo de utilizar A partir de aquí Ya puedes hacer Todo lo que tú consideres Pero vamos Con esto Yo creo que ya está Bastante interesante Y nada más Esto es lo que te quería contar Ya has visto las posibilidades Que te ofrece Esta herramienta Ya has visto las posibilidades Que te ofrece PostRest Y cómo poder levantar una API Sin escribir Nada de código Así que Nada Nos vemos en un siguiente vídeo Hasta luego